Batti, batti, yo me acepto la tuya povera cerdina Solo quito, manilina, el pueblo te va a ascender Batti, batti, la tuya cerdina Solo quito, solo quito, y tuya povera va a ascender Lascero straciarlo y críe Lascero cada río que el carnet duemani Nelita, poi, saprò va a giar Saprò va a giar Va a giar Saprò, saprò va a giar Batti, batti, yo me acepto la tuya povera cerdina La tuya povera cerdina Solo quito, manilina, el pueblo te va a ascender A ver, mati, mati, salu qui, salu qui, li tuya povera cerdina La tuya povera cerdina La tuya povera cerdina A ver, pati, pati, yo me end compensato a cantar Pache, pache, vida mía, encontré mi alegría No te digo ni a pasar 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 Pache, 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 vida mía Pache, 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 vida mía Incontré mi alegría No te digo ni a pasar 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 No te digo ni a pasar